¿Quieres trabajar como instructor de yoga? Si quieres dedicarte profesionalmente a esta disciplina, este curso de instructor de yoga te interesa. Entras en un ámbito en el que guías a las personas a mejorar su salud tanto corporal y mental, su satisfacción, su ánimo, su entorno social y les ayudas a alcanzar sus objetivos disfrutando en todo momento de un ambiente de paz y de seguridad, siendo tú el principal responsable de ello. Con nuestro curso dominarás todos los conocimientos y habilidades necesarios para ser un profesional destacado, desde todo lo que necesitas saber para el primer contacto con los clientes, toda la base teórico práctica para hacer las clases y conocer los materiales más utilizados, hasta realizar un completo programa profesional de trabajo y su planificación. Para ello, nosotros ponemos a tu alcance el más novedoso material audiovisual y un gran banco de ejercicios para sumergirte en este mundo de la mano de los docentes mejor cualificados, ofreciéndote temarios actualizados, clases en directo, seminarios, talleres y mucho más. Además, con nuestro curso podrás presentarte para obtener una titulación oficial que acredita tus competencias a nivel nacional y europeo, alcanzando un certificado de profesionalidad o un título oficial. No esperes más e infórmate. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!